Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Colombia, yo soy Ale, para los antiguos, acá estamos, y ya saben que soy acá, bien plantada con mi hermoso genio, para los nuevos, espero que disfruten, que se integren a este grupo tan bacano, tan maravilloso, donde hablamos, nos reímos, aprendemos, parchamos, peleamos, hacemos de todo acá, a Chimbao. Y Mari ya está, o sea que ya, salude pues doña Claudia y Isabela, y yo soy la que estoy por detrás, pues, en la parte trasera, por detrás también se puede, ¿no es cierto? Vamos a aprender mucho el día de hoy, vamos a darle a este asunto, y dice así con entonado acento, ay, hoy les voy a enseñar a hacer una cosa súper linda, ay, dice así, ya puse en la descripción, pues a mí me parece, no es súper linda, es súper linda, ¿cómo es? Es bonita. O sea, vamos. Vean, les contamos que tenemos una, aquí en Colombia, una súper, súper, súper promoción, de cuatro paquetes, cinco paquetes por el precio de cuatro, no se lo pierdan, porque recuerden que eso es manual, nosotros todos lo tenemos que trabajar, pero solo es hasta hoy, no se pierdan que ese paquete está muy bueno. Pagan cuatro, llevan cinco, listo, vamos a bajar este asunto. Yo no sé, Mari, de qué estamos hablando. Mari, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo va? Cuente, cuente. ¿Y qué le pasa a Mari? Sí, le tocó para allá el paro y un montón de cosas muy, que cerraron la vía, cosas muy duras, muy crisis. Bueno, entonces. El arroz de allá es delicioso, eso quedó riquísimo. Como que no, no trajimos porque no quedó nada, el poquitico que quedó se lo llevaron. Para que vean cómo se preparan de cosas ricas. Bueno, dice así con el tonado acento. Si ustedes son de las que dicen, no, yo no tengo la capacidad de dibujar, de sacar el molde, pues lo van a ir a imprimir. Mira, gracias, Mari, llevo a ella, después te voy a tomar un café. Si ustedes son guapas, valientes y no sienten que no tienen la capacidad de dibujar, pero lo van a intentar, eso nos hace sentir muy orgullosos. Pero si ni lo uno ni lo otro, van y le imprimen la llama que ustedes elijan y salen de ese asunto. Pero arriesguense, por favor, y dibujen, o sea, practiquen y suelten la manita. Vamos a sacar el molde. Recuerden que primero voy a hacer unos trazos más bien embolatados hasta que le dé al punto y ya después con un sharpie hago el trazo final del molde. Entonces, lo que vamos a hacer es una llama. Llama, 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 llama. ¿Una llama? Pero no una candela. Ah, yo iba a decir, yo, porque es que imagínate que el otro día, ya que estás hablando, hay llamas. Ay, no, llama, 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 llama. Ah, pero ya qué culpa tengo. Ya que estás hablando, llama, imagínate que, imagínate que en el zoológico un incendio. Y adivina, ¿quiénes son las primeras señaladas? Las llamas. Las llamas. No, se le fue el despacho. Y usted me siguió. No, mamá, voy a ir. Supongamos que acá está la cabecita. Supongamos que acá está. Primero estoy sacando las medidas antes de poder ir a ponerle más detalle al molde. ¿Listo? Buenos días, hormiguitas, ¿cómo están? Pabrisa. Que estemos cruzando, ¿viste? Bueno. Haremos lo posible por hacernos más. La parte de acá. Está linda, correa, no la canto toda. Voy a hacer el puerto. Ah, que quedó muy grande, lo hago más pequeño, que quedó muy pequeño, lo hago más grande. O sea, estamos haciendo por partes primero los tamaños del molde. Y esta la voy a hacer acá más pequeña y en la parte de acá van las patitas. Y es que Marisol, ¿dónde vive? Hecho esto, apenas explique el molde y esté cortando ya. Hecho esto, vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Dice así. La parte de acá, la llama es así, pelcrespita. Pero esta parte de la carita se la voy a dejar lisa. Estos dos cacheticos y acá se va así. Vengo y saco una orejita, vengo y saco otra orejita. La parte de acá, el cachetico la voy a dejar lisa y acá vuelvo y juega y le hago los crespines. Ya le voy a hacer un trazo más grueso para que vean. Listo. La parte de acá va derechita, pero en la parte de acá ya empiezo otra vez a hacerle el crespinase. Y en la parte de las pativiris voy a hacerla también crespinase. Entonces ahí ya la tenemos. Y acá va la colita. Trájate. Vamos a ver si sí nos gustó. No, 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 pero ellas están hoy de una efusividad. Y Tania nos mandó estrellitas. Pero ellas están hoy, mejor dicho, usted no se alcanza a imaginar qué mensajes los que han dejado. Ellos amanecieron hoy con toda. Nosotros, vea, empezamos la semana con toda, con lights. Vamos a sacar ahora promoción de talleres. Vamos a hacer ahora, les vamos a subir el taller virtual de esta semana. Mira lo que dice Jenny Colmenares. Ayer le agradecí a mi hija por invitarme a dibujar con ella. Y ella me respondió, solo intento que compartan más tiempo conmigo. Casi me pongo a llorar. Yo soy ingeniera y trabajo de lunes a viernes. Es que es muy duro. Todos los que trabajamos y tenemos que dejar los hijos tanto tiempo sabemos que es muy duro. Pues espero que no se críen como cierta persona. Pero yo no me dirigía a nadie. Yo no me dirigía a nadie. Tranquila, hombre. Bueno. Ahora. Vengo acá. Y vamos a hacer la parte de la cara. Oiga, si quieren les puedo hacer mil llamas diferentes. Hay mil monedas. Una llama, todas son hermosas. Y está esta parte de la cari. En esta parte de la cara pueden ponerla. En esta como tal. Como le vamos a hacer unas gafas de corazón enormes. Esta cara la podemos hacer por debajo o salidita. Como ustedes quieran. Por donde quiera que la haga. A mí me gusta por todo el olor, mi amor. Está bien. Pues a mí me... O sea, como la ponga. Ay, señor. Dios mío. Ellas están alborotadas y yo les ayudo. Cristo, por... Bueno. Listo. Pues a mí me gustó. ¿A usted le gustó más? Sí, me gustó. La trabajo, entonces... Dale, arranque. Mientras... Ay, no. Paren capullos. Y faltan las paticas. Y son dos acá. Y dos acá. No es el que sea una llama mocha. Una llama mocha. ¿Cómo es una llama...? Por debajo dicen, hágale pues. Vamos a cortar este molde. A ver, ahí sí, madre. Ahí sí arranco. A ver, Marisol dice que por debajo. Y yo también le sirve todas las formas posibles. Es que... Hablando de llamas. ¿Cómo te llamas? Ay, no, no. Es que, adivina, mi nombre empieza por... Eduardo, Eusebio, Edgardo. No, entonces, ¿cómo te llamas? El Brian. Oh, Dios. Es que, ¿te entendí? Oiga pues, es que jajaleja la abandonada. Ya entendí, ¿por qué es hincha del nacional? Las niñas buscan su hogar. ¿Vio? ¿Vio? Vio, la niña buscan. Vean, nos están enviando saludos desde muchas partes. Qué bonito. Me encanta saber que a esta hora y a cualquier hora están ahí presentes para nosotros. Los que no hicieron el arroz con leche, hagan lo que quedó riquísimo. Listo, tenemos listo el molde. Ahora vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer una cosa bien linda. Dicen que la carita por debajo, entonces simplemente vamos a romper acá y la vamos a sacar para que nos quede bien hecho la parte del huequito. ¿Listo? Ani, pero eso está muy fácil. ¿Entonces no lo hago? No, sí, claro. Amigos, el like se acabó porque esto está demasiado fácil y ya mi mamá dio la orden. De todas maneras recuerden que los queremos mucho. Síganos en Instagram, tenemos canales y otros. Todo lo que no diga puede ser usado en su contra. Voy acá a vivir. Bueno, le voy a sacar las orijitas. Otra de llama, otro chiste de llama. No. ¿Cómo te llamas, Anastasia? Pero llámame Ana. Y tú, Catalina, pero me puedes llamar Cata. ¿Y ella cómo se llama? Ella se llama Penélope, pero no le gustan los apodos. No, no, no le da uno como una cinta. Estamos haciendo una llama. Ya enseguida llamamos a la mamá llama para que ir donde quiere poner la llamita. ¿Qué le pasa a mi mamá hoy? Es que este café de marido está como raro. Pero no está envenenado. No, el hierbao es que está, porque usted está muy rara. Bueno, entonces, tengo pues acá estas patas. Ay, ¿usted sabe qué es rara? Una gallina. Una gallina que no tiene cara. ¿Una gallina? Esa es muy rara. Entonces, dice así con entonado acento. Dicen, esa llama se me antoja para decorar una libreta, sí, señor. Ay, no, es una hermana. Muy linda. Tienen que hacer así. Empiezo. Y tienen que hacer así mientras trazan. Sí, porque si ustedes están haciendo así, hacen trun, trun, trun. Si fuera lisa, hacen trun, 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 trun y van a ver que les queda con más onda. Interesante. Pero discutible. Listo. Tengo acá esta vaina. Tengo acá las dos patíbris. Que con una voy a sacar las dos. Trun, 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 trun. Ya sé que está la parte derechita. La que va tapada. Para que te... Trin. Listo. Eh, y ya. No viene. Vean, nos están mandando saludos desde Perú, desde Ecuador, desde Chile. Nos están enviando saludos. No, 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 no. No hablen de Chile, que esta sale corriendo. Ay, no. Ya hay negociaciones. No, no, no. Y voy a tratar... De Argentina está doña Noe. Noe, voy a atrasar la cara, pero más grande. Vean que la atrasé mucho más grande. Listo. Entonces, vamos a cortar mientras corto. Pueden mandar saluditos, madre mía. Listo. Entonces, mientras ella corta, yo les voy contando que las uñas... Están preguntando por las uñas de Ale. Estaba horrible, se me quebraron y están partidas, perdón. Pero les parece linda. No cuente que está así desde Costa Rica. Bueno, vamos a cortar esto mientras mi mamá... Dice de Lolita. Buen día, miles de bendiciones y muchas gracias por enseñarnos tanto. Dios bendiga a sus manos. Saludos desde México. Ay, gracias. Nos están enviando saludos desde Bogotá. Nos están enviando saludos... No es que nos están mandando saludos desde muchas partes. Amo cuando sacas esos moldes. Qué agilidad están diciendo por ahí. Dice Lichita. Y vamos a sacar la parte de la morita. Y mandan abrazos. Mejor dicho, ellas amanecieron hoy también alborotaditas. Yo creo que les fue bien este puentecito. Entonces, ahí tenemos como la base de la llama. ¿Sí o no? Vamos acá. Desde Guatemala, desde Veracruz, México. Dice Guadalupe. Para la carita. Entonces, ¿qué agilita? Olga, no le dejan. Es que me la agració verlo. Nosotros hemos estado por ahí. Y por ahí en la... Pues, o sea... Pues, o sea... Evidentemente, por ahí sigue todo el estado. Pero, pues... Bueno, vamos. Desde Chile... Desde Sinaloa, México. No, no, no. Listo. Las orejitas. Ustedes ya tienen ahí el moldecito. Pero, pues, ustedes se las quieren sacar ahí. Oye, que María Sol no ha podido con esas moritas que usted hace que a ella le salen chuecas. No, María, María. No me desilusione, pues, que usted es una luna. Rose. ¿Qué le pasa? Que Rose está enfermita. Ay, Rose. Tranquilo. Qué mala es. Bueno, que bueno. No me digas que esté muy querida. Tania Vázquez nos envía salud desde... ¿Qué? Entonces, ahora, antes de unir esta vaina y empezar a trabajar, vamos a hacerle ahí una medio sombrita y sale para pintura. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ya lo otro son toques de decoración, pero esto va a quedar hermoso. ¡Uy! Por ahí está la Lili. Está la Lili Juani. ¡Hola! Bueno, acá no sé ni para qué le hago, pues, porque esto no se va a ver más fácil acá abajo. Ana, dices que hola de Italia. ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! Definitivamente somos el hormillero más mundial del mundo. Bueno, a ver a las viejonas, ¿con qué? Ay, verdad que tenemos pendiente madre este live en el que tengo que tener los elementos para ensayar cómo se limpia. Ah, bueno, diga que va a hacer eso mañana a esta hora. Pero hay que tener las cosas. Ya nos mandan saludos desde Barranquilla. ¡Ay, en Barranquilla vamos a dictar talleres, mis amores! Sí, pendiente Barranquilla, que vamos a tirar fecha. Y ahí está, para que viaje Santa Marta, Cartagena, todos los que estén por allá, pues, para que nos acompañen en los talleres. Entonces, esta va a ser la próxima fecha que vamos a subir. Lina, ¿puedes creer que la ambulancia nos falló hoy? No, a ver que... No, es que hoy no nos alcanzó. ¡Ah! ¡Ah, es que no pagaste el contratico de hoy! ¡Ah! 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 Estas seis personas nos fijan. A veces nos hacen descuento. Como estas son, las tengo acá dobles, entonces voy a aprovechar acá con esta sombra y voy a hacer lo de... Esto, que necesito leer este mensaje de Verónica Cárdenas. Dice, hola mis lindas hormiguitas, ayer no las pude ver, pero hoy me desatrasé de ese arroz con leche. Y recordé mucho los huevos que le hablan a Ana. ¡Ay, pero es triste! Veamos que en ese video... Es que es en serio que a Ana le hablan los huevos. La Anita lo mandó ayer y está en YouTube. No sé acá si está en Facebook o en el canal de YouTube, está ese video. Bueno. Dice, entonces va... ¡Ay! ¿Qué pasó? No hay silicona. No hay silicona. Ay, ya la paso. Bruta la cartera. Mientras... ¡Ay! Me faltan las de abajo. Las cuatro. Mientras mi mamá me salva la vida. Vamos a cortar estas de abajo. Una. Dos. Vi la escuela, gente, por allá de la costa que vamos a estar en Barranquilla. Esperamos que se inscriban a todos los talleres. Vamos a sacar. Vamos a sacar esta. Ah, está caliente. Está caliente. Está caliente. Nos falta acá, miren esta parte. Por eso dejamos esto derechito. Y truco. Y truco. Y truco. Tengo y hago acá. La voy a hacer de... ¿Cuántas? Estaba de tres o de cuatro. Uno. Dos. De tres. Dos. Vendemos acá bien ruidositas. Y con esta vamos a sacar esta parte. Noe, ayer mi mamá hizo un like cocinando. Es que usted... Si no, pase. Dice... Ay, Rosé fue a cuidar a la familia y quedó enferma ella. Ay, no, mi amor. ¿Vieron lo que hizo? Que pegó, para pegar giró, para pegar la cara la giró. Dice Yamile que saludó desde Costa Rica. ¿Cómo va quedando esta llama? ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando? No, pero si ayer hice un arroz con leche. ¿Y las de abajo son cuáles? ¿Las paticas? ¿O de qué están hablando? Luna, la lenta. ¿Qué son las de abajo? No, 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 no le pare bolas, que es que es Nora. Nora es así como usted y como Lupecita. Ah, ya, ya, pero las de abajo pues no estamos hablando de las que les cuelgan, sino de las paticas con las que ellas caminan. Bueno, vamos a ignorar esos comentarios. Mi amor, pero esa llama está muy linda. No. ¡Estoy súper linda! Muy linda. Yo no quiero decir así para que tenga sentido. Yo la quiero para mí. Para que tenga sentido. Bueno, miren pues. ¿Cómo va el asunto? Aquí no recalan nada. Esto es muy horrible. Nada. Voy a hacer esta parte. Esther, hola, buenos días. ¿Qué dicen? Dicen, Oralba, a mí me enseñaron a hacer en foamy más complicado con planchas, se limpia con tiner, me pareció complicado y usted es lo fácil. Ay, qué rico que lo veas de esa manera y entonces ya lo empieces a trabajar pues como diferente y vas a ver la cantidad de tiempo que vas a ahorrar. Sophie, pilas que vamos para Barranquilla. Caterina dice que le queda a seis horas para ella ir a Barranquilla, entonces véngase para Medellín. ¿Y a cuánto está de Medellín? A más tiempo, supongo. Ojo con Barranquilla que estamos organizando talleres allá para que todas las ciudades cercanas a una, dos horas o tres horas todavía es factible que lleguen. ¿Qué salió? Que lleguen allá para que tengamos un taller bien, bien chéverongo. Darles, atenta que ya estaremos dándolos la información. ¿Qué dice la otra? ¿Cuál otra? La fucsia. ¿Cuál es la fucsia? ¿De qué está hablando usted? La cosita fucsia que corté. ¿Esa no es esa? Mi amor, eso es rosa. Ah, ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 mi amor. No, no, no. No, 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 ya, ya casi no. No, no, ya casi no le charlo. Oiga, eso está muy lindo. Vámonla acá para que se vaya viendo más. Es que, pero no, que le queda más lejos, me dicen que le queda como a 12 horas. Ah, no, Cate, entonces vaya a Barranquilla. Dice, yo viene aquí a salud desde Puerto Ulche, Santander. A ver, Cate, ¿y es que usted dónde está? No entiendo. ¿Dónde vive? Sí, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Cuándo viene a Barranquilla? María. Barranquilla. Barranquilla. Atentas, atentas, atentas que estaremos próximamente. Ay, pero que me pasa. No, 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 no. Estaremos diciendo todo, todo, todo. ¡Qué cocha más monita, más pechocho! Oiga, y ahora vamos a asumir la información del taller virtual madre de esta semana. Vamos a trabajar otra vez y copor, cortador de y copor. Va a ser súper lindo. ¿Verdad, muchachas? Es mi humilde opinión, pero hay cosas que uno sigue de tener en la vida y entre esas cosas un cortador de y copor. Yo no sé por qué eso es tan maravilloso tenerlo. Dice Maricarmen. Muy creativas, pero muy ingraticas. Nunca me saludan. Que no es lo generoso y las bendiga grandemente. Perdón. Ay, me perdonas. Ya la saludaron. Perdóname la ingratitud. Catarina dice que ella viene en Montpol, Bolivar. Ah, bueno, pero está en el sector, en el sector. En Barranquilla. Hágale, bolele, bolele. Bueno. Necesito con mi mirellado, Nex. Por favor. Dicen que muy hermosa. No, no, está linda, 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 linda la sonrisa, porque linda con las orejas. Linda la boca con la boca. Gente, les voy a pedir un favor muy especial. Vea. Ok, todavía no sé, espérame mi amor, todavía no sé precios. Que hasta que no publiquemos no me pregunten en el WhatsApp. Pero lo único cierto es que organizen alcancía. Después no empiezan ustedes, ay, no tenía, ay, yo no sé qué. Nada, organizen alcancía que eso nunca, además pueden llevar plata en más, por si llevamos marcadores, por si llevamos cosas para venderles allá. Por si es que casi siempre le llevan cositas más para venderles. Sí, casi siempre llevamos cositas esas. Además, para que nos inviten a comer, ¿no es cierto, mi amor? Para que nos inviten por allá a comer, a mucarán. A parrambián. A parrambián. O sea, ustedes tienen que ajustar muchas platicas. Ajá, ay, eso está hermoso. Yo sé, yo sé. Eh, eh, eh. Entonces, vamos a romper esta vaina. Como el corazón es, mire, ya, Dios pequeño, no lo hice apuñalado, sino que rasgué. Listo. Y vamos a hacer lo mismo acá. Y vamos a ponerle, Mari, vamos a ponerle un color de fondo. Marisol, vea, yo voy a buscar ese video donde está, y voy a cambiarle el título que tenga, lo voy a ir a poner, los huevos que le hablas. No, no, y no. Porque todo el mundo tiene que ver ese video. Ana, usted me lo busca, Ana María, usted me lo busca, si me hace el favor y me dice. Mamita, lo pasó a no. No, ese no era. Ese no era. Lo veo que va a leer. Bueno, entonces acá tengo los corazones y lo que voy a hacer es que les voy a poner una... Un tredo de lo que es. Les voy a poner un fondito. Voy a hacer más grande de lo que tracé. Para poder... Sí, todos deberíamos de ver ese video. Así es. Uy, mi Aleán, y los corazones me quedan fenómenos. Lo voy a buscar y lo voy a eliminar. Bruno está matando a María, es que es que le trazo por el lado de... Vean, vean, entonces necesito que lo guarden. Ese es el nombre por allá, ese... Para que vea a Lina, que es que Ana y le hablan los huevos. Y les conté ayer que no le hablan los huevos de gallina, eran de gallo, esos hijos de madres. No crean, no crean todo eso. Créanme que eso es cierto. No crean todo lo que escuchan por ahí. Vale, les voy a mostrar qué pasó acá. Tracé por este lado, como tengo una parte más ancha y otra más delgadita, entonces si lo pongo por el lado que no está la pizarra, se me queda bien. Entonces mejor cambié de táctico y lo voy a hacer bien. Vean, pues, nos está Magdi Esmeralda también quiere un saludito. Marisol dice que ojo con eso. No, pues todos nos quedamos aterrados esa vez. Es que es linda, son muy choceras. Y acá voy a cortar, pero la idea es que no se quede viendo. Sino la parte de adentro. Sino que miren que la tijera está como por dentro. Ahora se van a quedar las gafitas. Listo, entonces lo vengo aquí, lo corto acá, bien fricioso. Cristina, el de dónde está, dónde luego le están hablando a Daniel. Y vamos a hacerle un corazoncito pequeñito en la parte de la nariz. Y vamos a coordinar este asunto ya los toques de la nariz. Le de mesajitos, por favor, es una cosa. Vamos a pegar, para mí, para mí, esta llama como tal, mientras más grandes sean los lentes, los ojitos, los corazonudos, más bacán. Igual hay llamas supremamente diferentes, hay demasiados estilos, demasiados motivos. Podemos hacer muchos, sin el play, es lo que queda. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Vamos a pegar esta en una base y ya vamos a terminar la decoración. Yo la pegaría en rosadito súper claro, pero como están ocupadas Mari y mi mamá, voy a usar este que tengo acá en el momento. ¿Listo? Listo. Miren. ¿Qué te parece ahí, madre? No, a mí me parece muy linda, dice Marisol. Ay, doña Claudia, saluden, por favor, a mi hija Sofía, que está caminando. Ya la saludé. Tarde llegaste, Marquez. Tarde llegaste, Marquez. Lina, todos quisiéramos saber, pero es que como en ese día estábamos en pandemia, eso como que fue un secreto. Ya estaba loca. Vea, pues. Claro, Jenny, nosotros siempre las invitamos. Nosotros siempre las invitamos a que hagan las cosas y en este mismo video monten las fotos. ¿Qué pasó? Me quedó feíto. Esperen que eso no me gustó. Me quedó muy salido y así no me gusta. Y así no me gusta. Lo voy a volver a enchuflar. Churin, churin, churin. Ahí. No me gustó porque esta parte me había quedado salida. Esto se había quedado viendo. Esto se había quedado viendo y nada se puede ver. Ahorita dice, ay no, apenas llegué me lo perdí casi todo, pero vuélvalo a ver que está muy lindo. Está súper fácil. No está linda, está como... No, por eso es que no hace, porque no es de sal. Bueno. En todo caso, esta llama es para que reír en la llama del amor, ¿no es cierto? Te hice reír. Te hice reír. ¡Ay, me gané! ¡Me la hice reír! ¡No, no, no! La hice reír. La hice reír. Ana, búsqueme el video ese y me lo paso a mí, por si ya ni lo voy a ahorrar para que lo volvamos a poner. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Ana, a usted. Ana, a usted. Pónganle ojo a lo que les voy a decir. Vea, estén a mí, ahora antes de que yo le digas alguna cosa. Miren, le voy a decir algo. La ventaja de ese molde que acabaste de sacar, de enseñarles, que lo pueden hacer así, 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 de ahí para arriba. Miren, pues. Resulta. Ay, espérame, dice, espérame esto de Laura, porque es que vos pusiste en fotos de fofuchos, del taller virtual de fofuchos, y mira lo que dice Laura. Hormillita, les cuento que gracias a ustedes cogí amor al fofuchos y los fofuchos, y ya puedo decir que mi técnica mejoró bastante. Muchísimas gracias. Ay, Laura, gracias por esa pensada. Bueno, chicos, así como está, la llama se puede dejar, y es un estilo, y es supremamente lindo, pues también parece que quedó, a mí me parece que quedó espectacular. Pero resulta que este estilo como tal tiene, yo lo quiero, yo lo quiero hacer con unos trazos adicionales. No a todo el mundo le va a gustar lo que le voy a hacer, porque no todos trabajamos en ese estilo, pero jueguen, jueguen con las técnicas, jueguen con todo, y van a ver que, que hombre, más se perdió en el diluvio. Con ese comentario sí me animo a hacer la llama. Entonces, voy a tomar un sharpie, pueden hacerlo con micropunta, con algo que usted, a mí, no me gusta trazar en fofuchos. Se los he dicho muchas veces, ¿cierto? No soy fan de marcar en fofuchos. Vamos a buscar, yo estoy buscando acá un sharpie, bueno, el que más tengo es este, y, como más puntuito, y lo que voy a hacer, antes de ya la decoración final, es hacerle líneas, pero no bordeando, sino por dentro. Ejemplo. Ah. Y pueden hacer unas más profundas, es más, pueden hacer esto así. Hacerle como un girito, así. No tiene que ser totalmente a la medida. Pueden ver, más cortica, dos, acá. Entendido. Oh, efectos especiales. Oh. No, no, no. Le digo, pues, que casi no conseguimos platica. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, haciendo eso ahí, si no practico hasta antes, me puedo estar tirando en la llama. Se tiró en el amor. Me tiré en el amor. Definitivamente. Marisol, hay mis más efectos especiales. La verdad es que muy bello, sí, señoras. Pero miren que, honestamente, es algo que a muchos les va a dar miedo. Lo primero que dijo, mamá, no, yo me la tiro. Cosas por el estilo, pero tienen que ensayar sin miedo, sin mente, como el de mente. Dice Ceci, mis amadas hormiguitas o hermanitos, gracias a ustedes he innovado en mi librería y súper mejorado mis cortes y método en el fomillo. Dios les bendiga por enseñarnos con tanto amor. Ay, gracias. Ay, ¿usted no está la comiseta que yo tengo? Sí, yo también la tengo. Yo también la tengo. Yo no la tengo. No, es que esa no la dieron en Bogotá. En la luna. Ay, eso está muy hermosa. ¿Cómo está quedando? Muy linda. Y entonces estas cositas. Tengo acá estas florecitas que ustedes dan de mi mamá. Es la que sostiene el Dollar City allí en los molinos. Ellos ponen a la rienda gracia. Ay, qué fácil, fácil. Ay, sí. Entonces tiene estas, me le pillé estas florecitas. Ana María, ¿usted quiere? Hágala, vive la llama del amor. Usted también vaya, hágala. Y le voy a poner esta florecita acá. Lali, espérase para un momentico. No, le voy a poner dos. Dice Lali, ¿en qué posición se deben guardar los plumones? A ver, una antigua que conteste. Sí, iba a contestar con fastidio, pero... A ver, una antigua que cuente. Miren. ¿Cómo se deben guardar los marcadores? Es importantísimo. A mí me encantan esas preguntas. Ani. Claudia. ¿Y por qué no hacemos el video de preguntas y respuestas? Ay, no, mi amor. Hoy no es el día, bebé. Tengo que despachar un montón de pedidos. Dice Marisol, como le hizo Ale, me parece lindo con esos trazos, pero seguro que si yo lo hago, no me gusta y mejor dicho, me la tiro. No sé todavía dónde voy a usar esta llama. Solo sé que me pareció super linda. Me encantó. Y espero que la hagan. En serio, me pareció hermosísima, hermosa. Mi mamá fue por algo. Vamos a ver sobre qué quiere ella que la pegue sobre algo. Bueno, ahí te están dando respuesta los marcadores. Entonces, a ver. Entonces ya levantado un tris. Trajo mi mamá esta base en madera, que acá va marcadita, acá va con anchetica, entonces puedo pegarla acá, se la voy a poner de frente. Se puede pegar, por ejemplo, acá. Ay, hermosa. Se puede pegar, por ejemplo, acá de frente. Y acá va lo de lancheta. Es que nos llegaron cajas nuevas. Entonces, no. Esa, ahí, me gusta ahí. Está ahí, acá. No, señora Gina, no se deben guardar horizontales. Bueno, les voy a dar la respuesta a lo de los marcadores. Si estoy hablando de un marcador de vinilo, la única manera que yo tengo para que el vinilo que está acá llegue a la punta es cuando yo hundo, cuando yo presiono la punta. ¿Cómo llamo yo? Los que han estado en talleres virtuales o presenciales con hormiguitas que usamos marcadores de vinilo saben que para llamar el vinilo a la punta debo hundir. Cada vez que hundo, llamo, llamo y llamo. No llama, llama. Ah, sí. Si yo no hundo la punta, el vinilo jamás va a decir, ay, sí, ven, acá me están diciendo que venga la puntica. Entonces, no importa en qué posición yo lo voy a guardar porque no estoy dándole permiso de que llegue a la punta. No influye. No influye para nada. Eso en el caso de los marcadores de vinilo, los que son aguaditos y tienen esto. Ahora, si no influye en un marcador de vinilo que se le siente líquido, que se le siente todo lo que tiene ahí, menos va a influir en un marcador de estos, en un marcador cualquiera que si ustedes se ponen a analizar y se ponen a ver cuando ustedes, por ejemplo, quieren dañar un... y me diría así, así. Sí, cuando ustedes dañan un marcador y lo abren y le sacan la parte de adentro, ven que es un tubito y es como una espumita donde está la tinta, todo el marcador. Esa espumita ya tiene la tinta ahí, no influye si la hago así, así, asá, asá o azú. Simplemente ya se va agotando, entonces ustedes pueden poner los marcadores como quieran, como les quede cómodo a ustedes, lo único es que lo tapen bien y ya, eso es todo. ¿Entendido? Entendido, para los que les gastaron estas cajas, son cajas demasiado lindas, demasiado pulidas que ya les vamos a poner el precio que apenas nos llegó el pedido. Sí, las publicamos, las publicamos apenas, salgamos de unos pedidos y unos, estamos ahí súper lentejas, vamos a publicar estas cajas que llegaron. Por ejemplo, mi mamá quiere venderlas así solas, yo haría algo como esto, yo las decoraría y las vendería así, yo digo madre que es como el plus de nosotros, es como el toque oficial. Hermosa, hermosa. Perdón, perdón. Y ya, lo que sí se le puede hacer es poner más decoración o corazoncitos y todo, pero yo esta ya la voy a dejar así, miren pues. Ay no, hermosa, esa caja ya queda para mí, porque ya queda para el almacén, porque queda para la venta. Lo que pasa es que muchos creen que pueden venir y escoger, no, el almacén solo vende unidades, o sea, solo vende al de tal, pero eso está muy hermoso. Chicos, espero que hayan quedado contentos, esto es muy hermoso, me parece que quedó divino. Eh, nada, háganlo, publiquen en los comentarios la foto, apenas la hagan, recuerden que tenemos 26 talleres virtuales disponibles, recuerden que la promoción de paquetes de hormiguitas para que 4 lleve 5 es hasta hoy, se los rezo hasta la medianoche. Y, nada, yo creo que para tarde venimos con otro like queriendo ir a hacer tomadas. Sí, señoritas. ¡Listo! Niñas, se les quiere mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros a compartir todos estos videos, quiero ver que los comparten, que los comparten, que los comparten muchas veces. Chao, chao, se les quiere mucho.